Gracias al proyecto de fortalecimiento a la cadena de valor de cacao en las comunidades de la provincia de Napo, la prefectura entregó plantas de la variedad CCN51 a los moradores de la parroquia Cotundo, permitiendo que 47 familias puedan reforzar su cadena de producción. Cuatro parroquias, Puerto Napo, tenemos a San Pablo, tenemos también a Chontapunta, y otra de las parroquias es Cotundo, con el que hemos querido iniciar. Aquí están tres comunidades, Santa Clara, Estapa Bayaco y también 5 de Octubre. Mucho va a depender del cuidado de nuestros agricultores, de los beneficiarios, y a la par también del seguimiento técnico que nosotros como Corporación Provincial deberíamos hacer, y eso está dentro de nuestra planificación. Entonces aquí es hacer una minga, darnos la mano de lado y lado, mientras nuestros técnicos les comparten conocimientos, pues los agricultores les toca aplicar. Después de un proceso de capacitación, los agricultores de las comunidades, 5 de Octubre, Pabayacu y Santa Clara podrán aplicar lo aprendido en cada una de sus tierras. La capacitación, el seguimiento, todo el proceso productivo que existe en el cacao, en el cacao es muy amplio, bien amplio el proceso, tanto en la siembra, producción, comercialización. La planta además a través del proveedor tiene una garantía técnica. Para todo proyecto hay que ponerle amor, hay que ponerle cariño, hay que estar con buena actitud, sembrar, aprovechar. A través de este proyecto se entregó 5.100 ejemplares para cubrir 8.16 hectáreas en la comunidad 5 de Octubre. Para Pabayacu se entregaron 6.400 plantas destinadas a cubrir 10.24 hectáreas. Y en el centro poblado de Santa Clara, de la misma forma recibieron 4.186 plantas para sembrarlas en un área de 6.70 hectáreas. Gracias. 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 Diana Leguizamo, Noticias al Día.